Eres usuario del transporte público, esta noticia es para cuando llegues a los 38 mil pesos en viajes, en la región metropolitana. Los siguientes viajes serán gratis, siempre pagando tu pasaje utilizando el código QR que se generará a través de la aplicación Reo Banco Estado, dentro de cada mes calendario.